Último pleno del año para aprobar el pago de facturas y asuntos urbanísticos que no podían demorarse en el tiempo. Esta es la razón por la que se ha celebrado esta sesión extraordinaria y urgente que además se ha convocado con tan solo 15 minutos de antelación para poder contar con toda la documentación necesaria. Esta premura ha hecho que la mayoría de los puntos hayan salido adelante con los votos en solitario del PP y la abstención de la oposición que no ha tenido tiempo de estudiar los expedientes. Tengo que agradecer la disposición de todos los concejales de esta corporación, de todos y cada uno de los grupos precisamente para poder sacar asuntos que son importantes para la corporación en tiempo, en interés de todos los ciudadanos de Marbella. Muy buenas, vamos con más titulares del día. Una vez pasado el día de Navidad, la próxima fecha que esperan con ilusión los niños de Marbella y San Pedro Alcántara es la del 5 de enero con la llegada de los Reyes Magos. Este jueves hemos conocido quienes serán sus emisarios en nuestra ciudad, que han sido presentados por la alcaldesa en primer lugar en la iglesia de San Pedro y posteriormente en la encarnación. Ángeles Muñoz les deseo mucha suerte en su difícil misión de llevar la ilusión a todos los rincones del municipio. El honor ha sido suyo, los méritos son solo y exclusivamente suyos porque son sus majestades los que han designado a sus propios emisarios. Ya han abierto sus puertas y con gran afluencia desde el primer momento el Parque Mágico de Marbella y el de San Pedro que se estrena este año por primera vez. Una de las actividades más esperadas de la Navidad para disfrutar y de forma gratuita toda la familia con innumerables atracciones, castillos hinchables, tobogán deslizante o pista de hielo sintética. Para que todos los niños tengan la oportunidad de venir esta Navidad a disfrutar con sus familias porque ese es un espacio familiar y gratuito, yo insisto en lo de gratuito, porque es para todos. Porque es verdad que hay familias que tienen situaciones que no se pueden permitir ir a un parque con un coste normal. Mañana de Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Marbella, antes del final del año, se ha convocado de manera urgente para aprobar principalmente una serie de pagos y facturas a proveedores para que puedan liquidarse antes de que termine 2023. El Ayuntamiento ha celebrado el último pleno del año. Una sesión extraordinaria y urgente que aunque estaba prevista, se ha convocado con apenas 15 minutos de antelación por la necesidad de contar con todos los expedientes para aprobar asuntos que debían salir adelante antes de que finalice el año. Así lo ha argumentado el portavoz del equipo de gobierno, insistiendo en que a pesar de la premura, todos los puntos han estado informados por los servicios técnicos y por los habilitados nacionales. En sólo 20 minutos se han aprobado diferentes reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar facturas a prestadores de servicios. En asuntos urbanísticos se ha desbloqueado el procedimiento para sacar adelante el proyecto del Hotel W y se ha aprobado inicialmente el plan de sectorización y ordenación del realejo. Realmente hay asuntos que no admiten demora, que requieren que se aprueben antes de que acabe el ejercicio. Lo único que tenemos invariable en toda la planificación es el calendario. Cuando llega el 31 de diciembre se acaba el ejercicio presupuestario y todas aquellas cuestiones que no hayamos podido arreglar antes de que se acabe ese ejercicio presupuestario pues lógicamente pueden quedar sin ejecución o con una ejecución comprometida o incluso afectando ejecuciones futuras. La mayoría de los puntos han salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y la extensión de la oposición que no ha tenido tiempo para estudiar la documentación. Abstenciones para aquellos puntos que ya intuimos como son y por supuesto el voto en contra para aquellos puntos que son similares a otros puntos que traen informes contradictorios por parte de intervención y hasta que no veamos esos informes de los habilitados no podemos tener por supuesto una toma de consideración. Este tipo de gestiones son las de la mayoría absoluta del Partido Popular. Evidentemente no hay nadie que les presione, no hay nadie que les coaccione. Las tendremos porque, como ha dicho el señor Moltov, ha sido imposible ver cualquier expediente puesto que no ha llegado hace, como quien dice, 15 minutos. Nosotros hemos dicho que efectivamente este ayuntamiento necesita una mejor gestión y desde la oposición siempre estamos dispuestos a colaborar para que esto así sea. Pero bueno, no nos ha sorprendido la jornada de hoy, pero simplemente no podemos opinar en el detalle de los puntos porque no nos ha dado sin tiempo. Frente a las críticas de improvisación de la oposición, el portavoz del equipo de gobierno ha agradecido la disposición de los concejales de la corporación para celebrar el pleno y sacar adelante asuntos que, tal y como ha insistido, no podían demorarse. Yo entiendo, comprendo perfectamente su queja, tienen razón y evidentemente trataremos de que podamos convocar los plenos con más premura o con menos premura y los podemos convocar de una forma pues con más tiempo para que se puedan estudiar los temas. Evidentemente esto no es normal, esto pasa solo en este instante, en este momento de fin de año. Si ayer asistíamos a la apertura de las casas de los carteros reales, hoy ha tocado el turno de conocer a los emisarios de sus majestades de Oriente. Serán los encargados de transmitirles los deseos de los niños de Marbella y San Pedro a Melchor, Gaspar y Baltasar. La emoción reinante durante la presentación ha sido la ilusión. Sus majestades, los reyes magos de Oriente, han hecho pública la designación de sus emisarios en Marbella para cumplir los deseos de todos los niños y mayores que hayan escrito su carta para el próximo 5 de enero. El acto se realizó en la Iglesia de la Encarnación, donde cada uno de los elegidos recibió la corona de manos de la alcaldesa de la ciudad. En representación del rey Melchor estará Manuel Laviñe. En el caso de Gaspar, el designado es Daniel Lima. Y por último, Dan Endialli será el portavoz del rey Baltasar. Que nació un 24 de diciembre, eso ya es muy significativo. Un 24 de diciembre del 59 y desde su nacimiento ya pertenecía a la Hermandad de la Soledad, como lo han sido todos los miembros de su familia. Dani también nació en Marbella y lo hizo un 28 de agosto, hijo de Salvador y de Encarnación. Él es el que lleva la alegría de las flores, porque es florista de profesión. El rey Baltasar decidió que fuera Name Nendiaye, la persona que lo iba a representar, y por lo tanto que fuera él el que llevara esa ilusión, esa alegría. En nombre de los tres emisarios habló el representante del rey Melchor, que indicó cuál es la misión que le han encomendado sus majestades de Oriente. Como portavoz de los emisarios, pues agradecer a sus majestades que nos hayan elegido. Y voy a ser breve porque tenemos muchísimo trabajo que hacer, porque tenemos que empezar a envolver regalos y intentaremos que no haya nadie en esta ciudad que se quede sin cumplir sus sueños el Día de los Reyes Magos. Arropados por los hermanos mayores de las cofradías de Marbella, familiares y público en general, los tres emisarios posaron con sus coronas antes de arrancar unas jornadas muy intensas de trabajo antes del próximo 5 de enero, Día de los Reyes Magos. También en San Pedro Alcántara hemos conocido quienes son los emisarios designados por sus majestades de Oriente. Hasta el 6 de enero es mucho el trabajo que tienen que hacer para cumplir los deseos de niños y mayores y para ello contarán con la ayuda de Francisco Javier Rodríguez, muy afincado en San Pedro y acostumbrado a vivir con intensidad la Navidad, Pedro Jesús Trujillano, empresario autodidacta, y el cocinero nacido en Ghana, Abdul Mumin Abukari. Los emisarios que vamos a nombrar, como sabéis, están designados directamente por sus majestades. Son personas que precisamente por su trayectoria personal, profesional, sus propias majestades han designado para que ellos los representen durante todos estos días, para que sean las personas que puedan estar con vosotros a la espera de que los propios reyes acudan a Marbella y a San Pedro. Para nosotros es una responsabilidad, pero a la vez una ilusión muy grande que tenemos porque llegue ese día y poder trasladar en las calles de San Pedro toda la magia de los reyes magos. No solo durante la madrugada del 6 de enero y en la cabalgata de la víspera, los reyes magos y sus emisarios tienen por delante vías de mucho ajetreo para llevar a todos la ilusión. Tendréis la ocasión y la oportunidad de poder visitar muchos de nuestros centros, de poder llevarle esa alegría y esa emoción a muchos centros de mayores, a muchas personas que en algún momento se encuentran con mayor dificultad para poder estar con vosotros. Estamos en plenas fiestas navideñas y en tiempo de compras. El casco antiguo tiene una amplia oferta comercial y para esta Navidad ha organizado un programa de actividades muy completo. Esta mañana ha sido el turno de la magia de la mano del mago Luigi. Pasen y vean. El casco antiguo se ha llenado de ilusión, música y sobre todo de muchos niños que expectantes han seguido cada uno de los números que ha ofrecido el mago Luigi en la Plaza de la Victoria. Un espectáculo organizado por la Plataforma de Comerciantes y Hosteleros de Marbella con la idea de aprovechar estos días de fiesta para dinamizar los establecimientos del casco antiguo. Es un momento también para la plataforma de alguna manera de devolver algo a Marbella ya que hacemos uso de ella también como comerciantes que somos. Es una cosita más y también eso rellenar un poco las calles, pasárnoslo todo bien y de alguna manera generar ese movimiento que nos gustaría que hubiese de entender el casco un sitio para ir a pasear, que no sea solo el ir a consumir. Lleva 28 años trabajando como mago, pero sigue sintiendo la misma ilusión que el primer día. Luigi asegura que la verdadera magia está en los niños y en cómo todos en algún momento nos sentimos como ellos. Cuando empecé a estudiar con Juan Tamarí, que fue uno de mis maestros y tal, siempre decía que lo complicado en este mundo, en el mundo de la magia, es arrancar un aplauso del niño y una sonrisa del adulto. Porque el adulto por cultura aplaude y agradece el trabajo. Los niños son espontáneos, si les gusta van a sonreír, van a reír, se van a pasárselo bien y si no les gusta pues se irán y ya está, no pasa nada. Una iniciativa de la Plataforma de Comerciantes con la que invitan a disfrutar del casco antiguo a todas las familias y que no es la única. Ya han celebrado la Ruta de los Elfos y el espectáculo de Mimosín. Y el viernes tendrá lugar un concierto flamenco en la Plaza de los Naranjos. Es una idea que se puso en marcha en plena pandemia y tuvo tanto éxito que cada Navidad se ha ido repitiendo y mejorando, hasta convertirse en un imprescindible de estas fechas. Hablamos del Parque Mágico de Navidad que ayer abría sus puertas tanto en Marbella como en San Pedro. Pequeños y mayores, toda la familia puede disfrutar ya y de forma gratuita de los parques mágicos que el Ayuntamiento ha instalado en Marbella, en el Complejo Deportivo Antonio Serrano Lima y en San Pedro en el Arquillo. Una alternativa de ocio indispensable en estas fiestas con todo tipo de atracciones. Castillos en chables, tobogán deslizante o pista de hielo sintética. Estamos aquí hasta el día 4. Estamos por la mañana y por la tarde para que nos traigan los abuelos, nuestros titos, pues quien tenga ese momentito libre para esos niños que no están ahora en el cole y puedan disfrutar de este espacio tan maravilloso y tan bonito y que donde hay un poquito de todo. En Marbella ya es una actividad que se va consolidando, pero esta es la primera vez que se instala en San Pedro Alcántara, contando con más de una veintena de atracciones. Se ha hecho una apuesta importante por tener el tiempo de ocio de los más pequeños ocupados estas navidades por este parque mágico, que además hay que decir que se realiza en un lugar que está totalmente vallado, un lugar seguro y donde habría que destacar especialmente que todas las atracciones son totalmente gratuitas y que eso permite por el hecho de que se pueda disfrutar por la mañana, por la tarde. Innumerables oportunidades de diversión para disfrutar de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. El día 31 solo abrirá por la mañana y el 1 que es fiesta estará cerrado para retomar toda su actividad ya el martes hasta el día 4. Cada 27 de diciembre las cofradías celebran de una manera muy especial la festividad de San Juárez Evangelista, que está considerado como el patrón de la juventud cofrade. Por este motivo, fueron los más jóvenes los que portaron su imagen por las calles del casco antiguo hasta la ermita de Santiago, en un traslado hasta la Casa Hermandad del Cristo del Amor. Previamente se ofreció una misa por esta festividad en la Iglesia de la Encarnación, con la representación de cada una de las hermandades de Marbella. El viernes llegará a la provincia con cielos, con intervalos de nubes medias y altas y una leve probabilidad de chubascos en el interior. Las temperaturas en ascenso con máximas de 16 grados en ronda 16 en Antequera y 20 en Málaga capital. En Marbella va a ser una jornada de cielos nubosos con termómetros que se moverán entre los 11 grados de mínima y los 19 de máxima. Los vientos variables flojos con intervalos moderados por la tarde. Hasta aquí las noticias de este jueves 28 de diciembre. Que pasen una feliz noche. Hasta mañana.